El cómodo de nuevo me tiró, la calle se prendió, oh, oh, oh Le dimos al que se nos viro, la guerra se acabó Si no hay perco pues trama, una que chicha otra que mama Dos iPhone más ese luz de Obama Los heredales desde que tengo fama, mi fama yo sé Porque tengo dinero y flow, estos cabrones me ven mal Dos culos en toda la gara y a co, de nadie yo me voy a dejar Porque tengo dinero y flow, estos cabrones me ven mal Dos culos en toda la gara y a co, de nadie yo me voy a dejar Esta gente están secos, sin putas y los bolsillos en crisis Pues yo la jodí en el apocalipsis El código da biche, el playboy, fumo Cristina Tengo con el pipete, soy un aque en Palestina Canales, el mira, playita, beca, el campeador en la disco está en beca En la cintura y la policó loca, se campico pa' correr el discar El Congo me llama, la puta me busca, el piquete, la fama, el dinero me gusta Matillas, condones, botellas y bloobies, la muerte te acerca pero no me asusta Andamos fumando, pizzeras y pines, las monias son verdes, finitas y violetas Barsillo, pendejo, mejor no te metas, le manda a Goku, se muere Vegeta Ellos dicen ni que van a matarme, el bicho a todos tienen que mamarme Hijo de puta, es mejor que te calme, que te calme El Congo me llamó, prendan otro gil y que este ya se quemó Tu baby nunca me dice que no, el último que habló mierda me vio de frente y me lo mamó Veo, re pequeñotito que se sabe, pues saben que mi nombre y mi bicho en tu boca no cabe Me traje a comer pa' que grabe, plop, 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 si no se marea queda grave De la noche a la mañana mi vida de un flip, más de cien millones vivo en cada videoclip Si muero soy leyenda, yo mismo me hice un rip, por si mañana me voy double dose como alir pip Las fracas son de veinte mil adentro de la script, putos cabrones tienen chill dirán el tip Invicto a ninguna puta, le pego la lip, me hacer a ti y a pase los jeep Le choque a verme por la calle, cabrones no me dejo en nadie Y je putaje que se montijale, ustedes rompan y ninguno sale Le choque a verme por la calle, cabrones no me dejo en nadie Y je putaje que se montijale, ustedes rompan y yo no la tengo en play Yo la tengo en fafogas, de tanto meter pa' los cabrones que le cobal Yo soy la bestia en alguna inspiración, a mí tú me das un peso y te lo flipes un millón Aquí no para el joseo, yo vivo del meneo, guerra cien millones antes que me lleven los feos Cantando la funda, chingando computa, brincando de hotel en hotel Pero tomo la guerra, le damos que sea que tique para responder A mí no me hable música, a ver si yo la veo, si yo sigo aquí es porque nadie es con feo Uno de mis enemigos ha quedado vivo Y como mi guardia le invito a merestero Ustedes nunca me han visto en acción, porque quiere que te romque con el bolcho en la mansión Tiene doce cuartos y nada más uso uno Y te juro que es tan grande que yo siento que me pierdo cuando fumo Me voy a dar huele a vida aunque me cueste Ando con blanca vestido y huele a negro, levantando al que se acueste El chanteo mío cuesta más que el oro Porque me pegué sin tener la necesidad de hacer un coro Me dicen que le bajé y que no abuse No me quise mudar del área y me compré una mansión en San Dulce Yo soy fino por lo mío, yo no voto como quiera Yo soy fino por lo mío, yo no voto como quiera Yo soy fino por lo mío, yo no voto como quiera Y yo soy fino por lo mío, yo no voto como quiera